El tema que viene se llama Afortunada. Afortunada. Afortunada de tener una segunda piel para recorrer. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar. Con lo que puedo darte amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar. Con lo que puedo darte amor es amor. Es amor. Es que contigo soy yo. Es que contigo soy yo. Sin explicación. Sin explicación. Música Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte, amor es amor Y entre miradas infinitas y momentos difíciles voy a estar con lo que quiero darte Mi amor es lo que puedo darte, amor, amor Amén Música 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 Música